Tropica Millennium es una empresa que se dedica a la comercialización de frutas tropicales. Estamos centrados en cuatro productos, en el cual el mayoritario es el aguagate, el mango, la papaya y al final la pitaya. A nivel nacional representamos un 38% de su facturación y el 62% es fuera de España. Dentro de su mercado está Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, Polonia y otros países del este. Andalucía se conoce a nivel internacional y siempre es una ventaja poder decir que eres un producto andaluz y que vienes de España. Las ferias internacionales es un punto de encuentro importante para nosotros, es una forma cómoda de ver a todos los potenciales clientes en un tiempo definido, programado. Es una base muy importante para poder crear mercados y que te des a conocer también. Utilizamos siempre Extenda para temas de ferias internacionales porque el apoyo es incondicional y total hacia ello. Queremos mejorar el conocimiento del producto para dar siempre un mejor producto al consumidor y que pueda consumir un producto con más garantía, con más sanidad, con más estabilidad en su maduración, con mejor sabor y eso pues siguiendo creciendo a nivel internacional.